Música Música Amor, no llores más por mí Amor, no sufras más por mí Te quiero, te quiero por ti Te quiero, te quiero solo a ti En la distancia siempre te extrañaré En la distancia siempre te amaré Te quiero, te quiero solo a ti Te quiero, te quiero solo a ti Música Soy amor Música Soñador Música Música Amor, mi alma está en ti Amor, volveré un día por ti Te quiero, te quiero solo a ti Música Te quiero, te quiero solo a ti Música 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 Te quiero, te quiero solo a ti Música Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.